El caos que fue mi gran premio de Imola Amigos sean bienvenidos a un nuevo video En este caso tenemos el gran premio de Imola virtual Tenemos la perspectiva desde mi carrera El caos que fue caos tras caos tras caos Como saben debido a la suspensión del gran premio de Imola real Tuvimos una simulación virtual de este Con creadores de contenido de TikTok, de Twitter, de Youtube Y si, en este caso nos tocaba usar el Red Bull de Checo Pérez Y teníamos de compañero a Rotren Que ganó el mundial de Ampeter tal cual Teníamos la oportunidad de participar en este evento Nos tocaba alargar desde la posición número 13 Ahí como pueden ver desde la parte de atrás de la parrilla Largamos con el neumático medio No tuvimos la oportunidad de hacer prácticas libres Por lo que nos tocaba rodar un poco en clasificación Polar un poco ahí Y bueno, nos tocó salir desde la parte de atrás Como pueden ver, neumático medio Mi idea era hacer la salida, la alargada lo más tranquilo posible Que no pase nada Sabía que había muchos que no sabían jugar Que estaban en sus primeras veces Entonces iba a ser complicada la alargada Porque había muchos que por ahí no iban a calcular bien la referencia de frenada Y como van a ver acá La salida más o menos normalita El McLaren hace una buena alargada Acá no hay mucho espacio tampoco Entonces es difícil Intentamos meternos ahí por el interior del McLaren Pero ahí Ibérica nos cierra un poco, nos frena Después ya con el alerón roto no podemos frenar mucho Y bueno, si ya tenemos el alerón roto, primera vuelta Ya estamos obligados a cambiarlo porque encima Está en rojo el alerón, tenés que cambiarlo sí o sí Si no ya perdés demasiado ritmo Por suerte sale un safety car Lo malo es que acá me frenan en medio de la recta Por suerte no rompemos más el alerón Pero nos sancionan con 5 segundos Que para mí fueron totalmente innecesarios Acá no tenemos que volver a entrar en boxes Rotren estaba adelante mío Por lo que tuvimos que esperar rotren Tuvimos que cumplir los 5 segundos Tuvimos que cambiar el alerón Y sí, perdimos una cantidad infinita de posiciones Pusimos el neumático duro No para ir al final Pero bueno, para ir a hacer el máximo tiempo posible con este neumático Esperar otro safety car Acá la gente que en la alargada se duerme Se duerme muchísimo No sabe cuándo alargar, cuándo no Y sí, ahí está Manolo de Fórmula 1 News Latam Que se había dormido, se había hecho una siesta tremenda Y bueno, tuvimos que volver a la posición al final Después como tuvimos que aflojar Perdimos otra posición más En fin, eso de jugar con gente nueva También es el riesgo que corres, ¿no? Acá el McLaren que se tira como si Como si no hubiese nada Y va y se lleva puesto otro Hass Y el Hass va después y nos lleva puesto a nosotros La verdad que las primeras vueltas Ahí cuando está fuera de posición se nota Se nota porque Porque claro, mucha gente que no sabe jugar O que por ahí está en sus primeras veces Y empieza a hacer errores Que el error del McLaren ahí calculando la frenada Fue una barbaridad Pero bueno, por suerte no rompíamos alerón Veíamos adelante Estábamos todavía Todavía autos más lentos Se notaba ahí Ya estábamos agarrando ese grupito Un par de vueltas más tarde Sabíamos que estábamos fuera de posición Entonces había que ser pacientes, ¿no? Había que ser pacientes Porque los autos de adelante Cuando son lentos Son impredecibles Cometen varios errores Y acá lo vamos a poder ver, ¿no? Estamos persiguiendo acá el Ferrari Y estamos manteniendo cierta distancia, ¿no? Aflojando un poco antes Sabiendo que podía cometer algún error Y sí Ahí lo ven Frena en medio de la recta Como si no pasase nada Rompemos ya el alerón Le queremos meter el paralelo Pero no Nos cierra de vuelta Entonces frenamos un poco antes Y acá había que cumplir una decisión, ¿no? ¿Entramos en boxes de vuelta o aguantamos? Yo sabiendo que estaba fuera de posición Sabiendo que los autos de adelante Eran bastante más lentos Dije, vamos a aguantar A pesar de tener el alerón en naranja Vamos a aguantar Acá el Ferrari se pasa de curva Claramente los autos de adelante Todavía había autos que no eran muy rápidos Entonces nada Estábamos ahí sin alerón Ya empezando a penalizar Ya estábamos saliéndonos de pista Entonces estábamos penalizando Y sí Era aguantar un poco con esto Esperar un safety car Esperar un poco el milagro Acá de vuelta Volvemos a penalizar Y no estamos ganando tiempo Con estas penalizaciones Era simplemente Irse un poco de pista Y tener que aguantar Pero por suerte Acá van a ver Llega el milagro El milagro nos llega Sale el safety car Por fin vamos a poder entrar en boxes Y sí Entramos ahí en boxes Cambiamos obviamente el alerón Ponemos el neumático medio Para tratar de ganar Un poco de posiciones rápidas Acá en la Relargada nuevamente Se buguea un poco La gente se duerme Acá La gente Realmente Sí No sabía cuándo Relargar Cuándo esperar Y sí Acá Vemos como Acá se echa Una siesta El alfa tauri Entonces aprovechamos Y lo pasamos En la recta Y si ya estábamos ganando Una posición Con el neumático medio Acá sabíamos que íbamos a hacer Más rápido Había que hacer pacientes El neumático medio Iba a durar Unas 13 vueltas Aproximadamente Pero vamos a ver Que lo vamos a usar Muchísimo menos Y acá vamos a ver por qué Fíjense Acá tenemos un grupito Nos estamos acercando A este grupito Autos más lentos Fíjense Siguen cometiendo errores Adelantamos Acá al Williams Teníamos más velocidad Aprovechamos la mejor tracción Usamos energía Lo pasamos Y sí Y acá Parecía que con el neumático medio Íbamos a poder tener Una carrera más tranquila Que iba a solucionarse todo Pero no Sale otro safety car más Acá nos mantenemos en pista Porque los neumáticos medios Que tenía Eran relativamente nuevos Entonces nos mantenemos en pista Y si parecía que íbamos a tener Una carrera más tranquila Mejores posiciones Acá el auto adelante No adelanta al safety car No sé por qué Decide frenarse en seco Y nos rompe todo el alerón Nos obliga a parar de vuelta en boxes Y nos sancionan con 5 segundos más Acá claramente el auto este El Mercedes se da cuenta Que tenía que adelantar al safety car Porque no era el líder Y bueno sí Estamos obligados a hacer otra parada Cumplir 5 segundos más Nos cambian el alerón de vuelta Y ponemos los duros Atención duros usados Que ya tenían un 20-30% de desgaste Acá Frank Park con Lasto Martin En la relegada nuevamente se duerme No sé por qué se echa a dormir una siesta Lo pasamos Aprovechamos el bug Y lo pasamos Y nos ponemos de vuelta a la casa Acá ya Si bien teníamos por ahí Más ritmo que los autos delante Ya con unos duros Tan desgastados La cosa iba a ser más complicada Más que nada Hacia el final de la carrera Acá aprovechamos el caos Miren el caos que hay Miren como Sobrevivimos a todo esto Increíble Nos sentíamos el rayo McQueen En Cars 1 Esquivando a todos sus autos Un segundo Darrell McQueen está en la colisión No hay forma de que el novato salga de esto No de una pieza Y acá yo pensando que había safety car Aflojé Me pasó frampar Y dije No entendía por qué no lo sancionaban Hasta que me di cuenta Que no Que no habían sacado el safety car Que simplemente La carrera seguía con bandera amarilla Y si Perdí una posición más Igual veíamos que Frampar adelante Estaba muy errático Nosotros acá También casi perdemos el auto Con el neumático duro Frío todavía Usado Acá frampar por suerte Se va de pista Así que aprovechamos eso Y volvemos a recuperar la posición Y acá tenemos La posición con Aranda Aranda que era Una piloto de NASCAR Y vamos a tener Lo que es para mí La mejor maniobra Por lo menos de mi carrera Una gran maniobra Veíamos como nos acercábamos Con el DRS ya disponible Usábamos la energía Nos protege bien Nos deja espacio también Para meternos ahí Por el exterior de Tamburelo Usamos toda la pista Nos ponemos en paralelo Le dejamos espacio No la cerramos Le seguimos dejando Para que hagamos un paralelo Termina haciendo un gran duelo ahí Nos deja el espacio Le dejamos también Y finalmente Nos ponemos por el exterior Ahí en Villeneuve Y conseguimos la posición Pero No, de vuelta Vamos a volver a sufrir Porque Casi perdemos el auto De vuelta ahí En la salida de la curva Y nos vuelve a hacer Un paralelo Vale Aranda Tratamos de mantenerlo Como sea Ahí Fregamos un poco tarde Nos vamos un poco de pista Pero bueno Mantenemos la posición al final Nos vuelven a penalizar Ahí con una Advertencia Vamos a ver lo que hace Cuando lleguemos de nuevo A la primera variante del circuito Ahí quiere abrir el DRS De hecho lo hace Se ponen en paralelo Disculpad que os ponga ahí Por fuera Por fuera Vaya pasada Nelson Vaya pasada por el exterior Que le acaba de hacer este hombre Está absolutamente loco Está absolutamente loco Con tamborelo Un interior increíble Un exterior perdón Y lo vuelve a repetir Y lo vuelve a hacer Bueno bueno Vaya barbaridad Del piloto argentino Lo que acaba de hacer Nos ponemos en pie Aquí en kilómetro cero Porque lo ha hecho De una manera bárbara Bárbara Sensacional Providencial El sorpaso Del piloto argentino Que ahora mismo Ha salido de tosa Deslizando Y si acá ya Bandera amarilla Tuvimos la suerte Que uno de los pilotos Que estaba adelante Había trompeado Por lo tanto Teníamos al menos Alguna pelea Para estar ahí Bueno seguimos penalizando Como ven Seguimos teniendo alguna pelea Para mantenernos en carrera Y en pelea por algo Aparte venía Skylight Rancing Atrás Que venía con Con más ritmo Con neumáticos más nuevos Y demás Entonces este DRS Iba a ser vital Para tratar de aguantar Un poco más la posición El problema es que teníamos Mucho déficit En la velocidad punta Entonces Se complicaba Se complicaba Y se complicaba todo Acá podemos ver que A pesar de que Mantenemos el DRS Y la energía No nos terminamos De acercar Y no solo eso Skylight nos adelanta Con una facilidad tremenda Por cierto Ahí le cortamos Le cerramos Para que no pase Traccionamos mal Acá claramente Por sacrificar el interior Y después acá Nos apura Intentamos hacer la contratrazada Pero bueno Tracciona muy bien Y claramente venía Con mejores neumáticos Y demás Intentamos Ahí meternos Por el interior Un poco Un poco Kamikaze Pero bueno No llegamos Al final era más rápido Dijimos bueno Vamos a mantenernos en DRS A ver si podemos llegar Al puesto adelante Por lo menos No a la P5 Pero a la P6 Pero como pueden ver El problema de velocidad punta Era real Teníamos poca A pesar de tener DRS Igual Nos descontaban tiempo Los neumáticos Cada vez estaban más Desgastados Ya el duro ese Ya casi no funcionaba Pero bueno Intentamos Intentamos todo Después vemos que Ya cada vez el DRS Estaba más lejano Ya llegamos Pero En 0,9 Ya casi nos alejamos Del segundo Y ahora como vemos En la vuelta siguiente Ya El neumático duro Está explotado Prácticamente Estábamos como Checo Pérez En Sochi 2015 Gastando toda la energía Ya para mantenernos en DRS Pero ya no llegábamos Era simplemente Esperar que se toquen O que pase algo Entre ellos Pero bueno Al final no pasó nada Era simplemente Traer el auto a casa Y fijarse Nada En los pilotos de atrás A ver si Si pasaba algo Acá en la última vuelta Intentamos ir al límite Casi perdemos todo Intentamos ir al límite Ahí para ganar Algunas décimas más No perder posiciones Con las sanciones Nada Sancionamos literalmente Un montón Acá tuvimos suerte Que el Mercedes Se va ahí En la última curva Directamente La pechea totalmente Y bueno Pudimos ganar una posición Que al final Después la volvimos a perder Por el tema de las sanciones Así que en el final Terminamos séptimos Y También fuimos Otorgados el premio Del piloto del día Así que al final Con todo el caos Que sucedió Y demás Pudimos rescatar Un séptimo puesto Y el piloto del día Así que nada Básicamente este fue El caos Que fue nuestro Gran premio Nuestra perspectiva Hubo un montón De abandonos Al final Solo terminaron 11 autos Así que sí Claramente fue Un caos total Pero la verdad Que yo me la pasé Muy bien Fue un gran evento Pude conocerlo a Rotten Que la verdad Que no había Hablado nunca con él Así que pude Estar ahí también Con él Charlando Y nada Y la verdad Que quiero agradecer Mucho a todos Los que promovieron Para que este evento Sea tan grande La verdad A Skyline Racing Por invitarnos A los de Kilómetro Cero Que hicieron la Transmisión esa Que estuvo muy buena Así que nada Espero que esto Se siga haciendo En algún futuro Y de mi parte Los dejo con esto Espero que les haya gustado Y nos vemos En un próximo video Chau chau